Esta fuente es muy especial porque no funciona con agua, es la única fuente del mundo que funciona con mercurio. Situada en la fundación Joan Miró en Barcelona, es una obra del artista Alexander Calder. En su interior fluyen 254 litros de mercurio, eso son 3,4 toneladas de este metal. La obra fue creada para la Feria Internacional de París de 1937, con el objetivo de honrar al pueblo de Almadén, el cual producía el 60% del mercurio mundial. En la actualidad somos conscientes de lo que hace venenosos que la fuente desprende, por lo que se encuentra encerrada en una cámara estanca, para que podamos disfrutar de la belleza de este metal líquido sin morir por el camino.